Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas, señorías. En primer lugar, agradecer la información de la señora consejera. Nosotros creemos que es muy importante conocer las previsiones del Consejo de Gobierno y que se expresen de manera pública a través de la tribuna, no como una sana costumbre democrática que se puede convertir en un rito, sino como una buena costumbre, una sana costumbre democrática que nos permitirá, pasado el tiempo, concluido este periodo de sesiones, establecer también la evaluación de lo que hoy aquí se compromete y, por lo tanto, el análisis del periodo. Pero para lanzar, para proyectar, también hay que, aunque sea de manera somera, comenzar por el análisis del periodo anterior, fundamentalmente por una razón, y es que se ha achacado a este Consejo de Gobierno también cierta inactividad, cosa que no deja de sorprender, sobre todo si nos atenemos al escenario en el que no solo se desenvuelve este Gobierno, sino todos los gobiernos autonómicos. Aunque, claro está, hay gobiernos autonómicos que han tenido algunas diferencias con respecto al nuestro, fundamentalmente por encontrar algunos salvavidas que a Andalucía se les ha negado sistemáticamente. En todo caso, Andalucía ha recibido muchos palos por parte del Estado, del Gobierno de España, algunos desprecios que nos parece, esperamos, deseamos que no se vuelvan a repetir en este periodo y en lo que nos queda de legislatura. Hay que tener en cuenta que ese escenario donde se ha desenvuelto el Gobierno ha estado marcado no solo por esa crisis, sino por las imposiciones que nos hemos ido encontrando. Después, por cierto, nada más empezar esta legislatura, de una campaña que algunos nos dejó bastante perplejos, donde se aireaba cierta insolvencia de nuestra comunidad autónoma de una manera también muy desleal, bastante irresponsable desde el punto de vista de Izquierda Unida. Pero, claro, no se trataba solamente de desprestigiar a una comunidad autónoma, a la nuestra. Había también que ejecutar a pie juntilla esas directrices, ante esas órdenes de la Troika, había que poner en marcha el proceso de recorte y restricción de lo público también en Andalucía. Y todos sabemos la historia. Cuando este Gobierno se constituyó, ya se encontró partidas inmovilizadas por valor de 2.700 millones de euros que había que eliminar del presupuesto del 2012. El presupuesto de 2013 se encuentra con restricciones en casi todas las partidas, el Fondo de Suficiencia Financiera, el Fondo de Compensación Interterritorial, todas las partidas finalistas y, por supuesto, una financiación andalucía injusta y que, fundamentalmente, incumple de manera reiterada el Estatuto de Autonomía al no financiarnos en función de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Gobierno en el primer periodo de sesiones se encuentra de manera ineludible la reducción de sus ingresos en cerca del 1% del Producto Interior Bruto andaluz. Que, dicho así, pues se dice muy rápido, pero que son cantidades que meten en apuro a cualquier Administración. Pues bien, de este primer periodo de recorte, que es caracterizado por la gestión de los mismos, por las imposiciones, hay que reconocerlo, han quedado lesiones a los intereses públicos de nuestra tierra. Aunque se han sabido aguantar dichos embates manteniendo un objetivo, que ya digo, con las lesiones que se han sufrido, pero hemos mantenido lo público, hemos evitado las privatizaciones de infraestructura que hemos visto en otras partes del Estado y hemos evitado el despido masivo de empleados públicos. Pues bien, ahora toca, como decía la señora consejera, marcar el impulso. Pasar de esa defensa, de esa preservación de los intereses andaluces al ataque y la consolidación, sabiendo de las dificultades que tenemos. En este sentido, señora consejera, desde Izquierda Unida felicitamos al Consejo de Gobierno por el paquete de medidas aprobadas ayer en materia de empleo. Sabían que lo veníamos demandando. Nos parece bien que parte de esos planes, como el Plan de Acción Social, se haga a través de los ayuntamientos. Nos felicitamos de la inversión en las políticas activas de empleo para dotar al Servicio Andaluz de Empleo de recursos humanos suficientes. Y hay que decir que lo hacemos a pulmón. Creo que es importante que el Consejo de Gobierno diga que estos 500 millones de euros se buscan y se rebuscan, se hacen encajes de bolillos con el presupuesto para poder disponerlo al empleo con todos los recortes que hemos tenido. Y esperamos que la señora Báñez no es que copie otras situaciones. Esperamos que la señora Báñez actúe con justicia y equidad. Es lo único que pedimos. Justicia y equidad porque no puede ser que en unos territorios sí sea posible y que en Andalucía nunca, nunca sea posible. Pero hay aquí una cuestión que nos gustaría decirle. En torno a todos los planes de empleo necesitamos certidumbre. Los andaluces y las andaluzas necesitan certidumbre. No puede ser que un Consejo de Gobierno anuncie planes, anuncie proyectos para incentivar el empleo y que estos planes se retrasen en el tiempo. Estos planes no vean la luz. Lo hagan de manera parcial. Necesitamos esa certidumbre con fechas concretas de inicio, con cantidades que se van a destinar para que esa certidumbre se convierta en un compromiso solemne del Gobierno andaluz con su pueblo. De manera que este pueblo pueda pedirle al Gobierno rendir cuenta sobre los compromisos adquiridos y también participar de dicha evaluación. También hacemos repaso de esos proyectos de ley comprometidos en un principio en un acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista e Izquierda Unida y que algunos se ponen en valor para este periodo de sesiones. Ha hablado usted del proyecto de ley de transparencia y accesibilidad a la información pública. Bien, una ley de máximo que afecte a todo lo público. Ojo, todo lo público también somos los partidos. Un proyecto de ley de participación ciudadana apuntalando la democracia participativa, garantizando la participación real y efectiva de los ciudadanos y las ciudadanas en la cosa pública. No ha hablado usted del proyecto de ley de memoria democrática. Sabemos que no es tan trascendente como los anteriores, pero también aquí en Andalucía. Merecemos reparación, merecemos justicia y merecemos verdad para construir el futuro sin esas vendas y esas mentiras que tiene la sociedad española. Sobre el proyecto de ley de fiscalidad y lucha contra el fraude, creemos que hay que cambiar el ritmo, haciendo que en Andalucía contribuya más quien más tiene en favor de quien más nos necesita. Y un buen ejemplo podrá ser uno de los elementos que tendrá que contener dicho proyecto de ley con ese impuesto finalista a las grandes superficies comerciales para el pequeño y mediano comercio. Ha hablado usted del decreto ley de la función social de la vivienda. No me puedo extender en el papelón que se está viviendo en Madrid y en el Congreso de los Diputados con la iniciativa legislativa popular. Pero en Andalucía no nos conformamos con la buena labor de las oficinas puestas en marcha de asesoramiento. Porque queremos que eso que ellos llaman activos tóxicos, que nosotros llamamos casas vacías, se pongan en valor y al servicio de la gente. Porque no queremos ni un desahucio más en nuestra tierra. Pero, y para terminar, estas cuestiones que esperaremos impacientemente que se vayan presentando en esta Cámara y que le podamos meter mano no solo nosotros, sino también la sociedad, se tiene que traducir también en una mayor actividad desde nuestro punto de vista de este Parlamento. Por lo tanto, el Parlamento también está en la obligación de proponer, de impulsar al Gobierno, también de ejercer su control. En este sentido, decirle que nos parece al Grupo de Izquierda Unida a los Verdes fundamental, prioritario, que el Gobierno se ponga mano a la obra y haga, a través de una normativa, ponga en valor el Banco Público de Tierra. Por una razón muy sencilla, usted lo ha dicho, estamos en un momento de emergencia social. ¿Cómo le podemos explicar a los andaluces y a la andaluza que en un momento de emergencia social tenemos un recurso fundamental, ocioso? Cuando hay miles de trabajadores y trabajadoras del campo que estarían dispuestos a ponerlos en valor para generar riqueza y empleo. El Banco Público de Tierra tiene que ser una realidad en este periodo de sesiones. Señor Castro, le ruego vaya concluyendo su intervención. Inmediatamente, señor presidente. Hoy hemos constituido el grupo de trabajo para el instrumento público financiero. Es una buena noticia. Antes de que finalice este periodo de sesiones tenemos que saber qué vamos a hacer. E incluso el Partido Popular apuntaba que estaba también en ese debate en dicha sintonía. ¿Qué hacemos con todos los fondos reembolsables que tiene la Junta de Andalucía? ¿Tiene sentido que los unifiquemos? ¿Tiene sentido que se le dé una normativa general para que no vayan fondos reembolsables a grandísimas empresas? En fin, es un asunto que hay que trabajarlo y que hay que ponerlo en valor. Todos sabemos que es posible que la dación en pago no se haga una realidad. Lo ha planteado el grupo mayoritario en el Congreso de los Diputados, PPL, en este Parlamento. Si es tumbada la iniciativa legislativa popular, el Parlamento de Andalucía tendrá la obligación de elevar a Madrid dicho debate. Y, por último, parece que en Andalucía ya todos estamos de acuerdo en que tenemos un yugo, un dogal que no nos permite seguir adelante, que son las políticas de estabilidad presupuestaria y la deuda. Pues bien, vayamos pensándolo, porque Izquierda Unida lo hará, y es que tendríamos que hacer una propuesta de proposición de ley para modificar la Constitución. Si resulta que ya no nos gusta esa modificación del 135, que supone una agresión a las clases trabajadoras de este país, por lo menos levantemos nuestra voz más allá de los micrófonos de la prensa, hagámoslo en la Cámara Andaluza. Muchas gracias. Gracias, señor Castro. Corresponde el turno al Grupo...